A partir del próximo lunes iniciará el registro en línea de aspirantes a estudiar en alguno de los planteles militares, informó la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. En su cuenta de Twitter arroba SedenaMx dio a conocer el calendario del proceso de admisión a planteles militares para este año, en el cual detalla que el registro en línea será del 7 de enero al 25 de febrero de 2019, en un horario de las 8 a las 18 horas, y se podrá realizar a través de su página oficial www.wob.mx weblink. Del 9 de enero al 1 de marzo, de lunes a viernes de las 8 a 17 horas se llevará a cabo la validación de datos y expedición de tarjeta del concursante, y del 9 de enero al 2 de marzo se aplicará un examen de capacidad física, ambos en los 26 centros dispuestos para ello. Ser militar no es un trabajo, es una forma de vida que implica disciplina, responsabilidad, compromiso y amor por tu patria conoce los requisitos para ingresar al ejército y FAM, escribió. Además, la Sedena mencionó que el recurso humano es el pilar fundamental para cumplir con las misiones conferidas a la Secretaría de la Defensa Nacional. La dependencia requiere de hombres y mujeres con deseos de servir a la patria y comprometerse con el pueblo de México, para defender la soberanía nacional, garantizar la seguridad interior y prestar apoyo a la población civil cuando así se requiera, puntualizó, actualizó.